En las últimas 24 horas se han realizado 926 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 54 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a El Chorro, 16, Ingeniero Juárez, 12, Clorinda, 5, María Cristina, 2, Lote 8, 1, El Potrillo, 1, Formosa Capital, 1, Ingreso Ordenado y Administrado, 16.